Muy buenos días. Aquí estamos el lunes de la semana de Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, y en la misa de hoy escuchamos en el Evangelio el cuento de la viuda pobre que da sus dos monedas al templo. Un gran santo en la historia de la iglesia, San Ambrosio, dijo que esa mujer, esa pobre viuda, representa en una manera mística la iglesia que siempre cuida a los pobres. Pero también esa viuda representa a todos nosotros y nuestra vocación, la gran llamada de cuidar a los necesitados, de dar todo lo que tenemos, poner todo lo que somos en servicio a la iglesia que sirve a los pobres, a los más necesitados. De hecho, hemos vivido un año con muchos desafíos, un año de mucha dificultad, un año muy difícil, difícil. Pero aquí estamos. De hecho, hemos sufrido mucho. Y hay unos de nosotros que están en luto por sus seres queridos que se han fallecido en este año. Este día de Thanksgiving será muy diferente para todos nosotros. Pero todavía tenemos a nuestro Dios. Todavía tenemos nuestra fe en Él. Y esta semana estamos muy conscientes que Dios es fiel. Dios está con nosotros. Y hay que dar todo lo que somos para vivir en Él.